Música 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 Como dijera Urgeño Pedro Oye estamos mañana Quien sabe como es Knute Música Bueno pues Los Andes desde la BUM desde Andy y John Cuarca la Baila Social por la TV recuerda amigos somos Tocapé el 502 nadie es eterno en el mundo pero no estés recibis mi amor cuando irán no hay 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 esos son los francos amigos los francos de Totonicafán eso podemos ir el Z-Mix de los francos mi sombridad morará mi alma te ha posicionado mi sombridad mi sombridad mi sombridad morará mi sombridad la vida la vida la vida la vida la vida no hay nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!